La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014, que en su edición número 28 tiene al país de Argentina como invitado de honor, dio inicio con la entrega del Premio de Literatura en Lenguas Romances al escritor italiano Claudio Magris y en la que el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, llevó a cabo su inauguración en representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es desde hace 28 años el acontecimiento editorial más importante en México y el segundo en relevancia en el mundo. No sólo porque en ella ocurre la reunión más grande de lectores, autores y profesionales alrededor del libro, ni porque sea el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Su repercusión más profunda radica en que es un espacio cultural y, por tanto, un ámbito de libertad y de confluencia, de consenso en lo mucho que nos une, entre otras cosas, el respeto al vicenso. El presidente del Consejo estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Héctor Timerman, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, entre otros invitados. Este gran premio corona la gran generosidad con la que los países, los lectores y los críticos de lengua española han acogido desde hace ya muchos años mis libros y quería saber expresar toda mi profunda, profunda y conmovedora gratitud. El pabellón de Argentina fue diseñado especialmente en una gran y magnífica amplitud con el lema Argentina, Cultura en Movimiento. Para nuestro país, ser invitado a honor de esta feria significa una oportunidad maravillosa para mostrar al mundo la diversidad cultural de la Argentina, que abarca desde la música hasta el diseño, haciendo hincapié en su rica tradición literaria y su vocación vanguardista. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2014, un evento dedicado especialmente a la literatura y a los escritores argentinos, desde los clásicos de los siglos XIX y XX hasta sus autores contemporáneos, donde se reúnen más de 2.000 casas editoriales y se congregan 650 escritores de 32 países, con más de 3.000 actividades culturales. Visítala.